Este es el resumen del encuentro de Pío vs Gijantes, con la novedad de Juanma en puro pinche Pío. El partido inicia rápidamente, con la primera oportunidad de Juanma que cierra a Mario León. Luego Coquita tuvo una oportunidad, pero se le fue por arriba de la portería. Ya en el minuto 5, Quezada jugó con Iván, que disparó, y el portero de Pío salvó el equipo en dos oportunidades. Contreras el día de Gijantes también se animaba a disparar, pero este balón se iba por el costado de la portería. Juanma tuvo una oportunidad con un tiro de esquina y un cabezazo que David López saca prácticamente de la línea. Y es el mismo David López que se la deja a Nando Quesada. Sí, yo creo que... ¡Ojo! ¡Uy, que disparó! ¡Golazo! ¡Sácalo, Alex! Pío intentó encontrar el gol del empate, pero perdió el balón y Gijantes aprovechó la contra. ¡Sigue Contreras, va Contreras! ¡Gol! ¡Ah, suerte, tío! ¡Sácalo, Alex! De aquí Gijantes sacó su arma comprada, que era penante. ¡López, listo, David! ¡Gol! ¡Se me va a cañón! Corbon intentaba de larga distancia, pero David López lo cerraba, como también otro disparo que pasó muy cerca de la portería. De aquí llegamos al minuto 18 y al lado de la liga dio un uno contra uno con portero. Y en la salida, Coquita ganó este balón y se fue mano a mano contra el portero. ¡Coquita se la regaló! ¡La tiene Coquita, la tiene Pío! ¡Dejó al regalo! ¡Gol! ¡Sácalo, Mario León! Quezada lo intentaba, pero no le iba a portería. Juanma también tuvo su oportunidad, pero el disparo se lo tapó Mario León. Contreras lo intentaba, pero el primer disparo se lo cerraba Ropero. Aunque en su segunda oportunidad, su disparo estuvo muy cerca de la portería. Y luego Corbo tuvo la última jugada. ¡Corbo, Corbo! ¡Lo dejó regado! ¡Se capó de uno! ¡Se capó de dos! ¡Corbo! ¡Bueno! ¡Lo había hecho todo bien, Corbo! Ya en el segundo tiempo, Juanma se animó a disparar de larga distancia, pero Mario León lo controló. Luego Corbo tuvo un tiro libre que se fue un poco por arriba y otro disparo que David López se lo cierra. Corbo lo seguía intentando, pero lo seguían cerrando. Y hasta tuvo disparos que se fueron muy por arriba, como este tiro libre que no puede aprovechar. Llegando al minuto 34, Espinar realiza una tremenda jugada, superando a todo Pío y sacando un disparo que Alex tuvo que tapar. De aquí Pío pidió su arma secreta y era sanción al equipo rival, sacando por dos minutos a David López. Y Gijantes también lo hizo, pero tenían comodín que transformaron en un penalti. ¡Gijantes! ¡Gol! Llegando al minuto 36, Iván Pérez tiene esta contra, pero su disparo se fue muy lejos. Luego Juanma jugó con De La Cruz, que disparó, y Mario León salvaba ese disparo. Ropero lo intentaba de larga distancia, pero no iba a portería. Al igual que este disparo de Juanma, que Mario León logró evitar. Y aquí llegamos a los dos minutos del gol doble, y la primera lo intentó Corvo, con este disparo de larga distancia que se fue al costado de la portería. Y a un minuto de terminar el encuentro, Juanma toma el balón y hace esta jugada. Juanma, vaya giro, vaya ruleta. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Saca la Mario León! Uri Pons perdía el balón de manera ofensiva, pero Ropero se apuraba y tiraba un balón a donde no había nadie. Recuperándola a David López, jugando con Contreras, que mete un taco y se la deja y va. ¡Contreras! ¡Lo que acaba de hacer, Iván! ¡Gol! ¡Qué bueno! ¡Satan Alex! De esta forma, Gijantes se llevaba el encuentro 6 a 3. No, jugamos mal, ya está, no hay más. Partido feo, nos entendieron bien ahí en algunas cosas. Ya está, no hay más, se jugó mal.